Trollero, este sitio es el sitio magnífico para hacer una casa, ¿no te parece? Me encanta, encima está lleno de bosque, es genial. Qué guay, cómo... ¿Y eso qué es? ¿El qué? Hay un corral de animales. Trollero, no me digas más. Eso que hay ahí dentro, ese animal sea el que sea, se va a convertir en un monstruo gigante y nos va a atacar la casa que vayamos a construir, ¿verdad? Pero, ¿por qué va a pasar eso si solo... Míralo, es un ternito. Porque siempre ocurre lo mismo, mira, es un cerdo. A ver cómo se llama. Hola. Como se llame trolero, la tenemos, ¿eh? Angustias. Ojalá se llamase trolero, ¿eh? Es que, a ver, esa broma ya no me hace tanta gracia. Pero se llama angustias. ¿Por qué se llama angustias? Porque tiene toda la pinta de que se va a convertir... Eh, trolero. Debemos de hacer algo para que cuando este cerdo, cuando se haga de noche, se convierta en el megacerdo más impresionante de la historia, no nos pueda atacar. Tenemos que hacer una zona de defensa ancestral ante la cual poder derrotar a este monstruo. Y tengo una idea mejor. ¿Por qué no hacemos la casa en otro sitio? Es que eso no mola. Es que, claro, es que si hacemos eso, ¿sabes? Se acabaría el vídeo aquí. Es verdad, es verdad. Pues hacemos la casa ahí y no vas a poder con nosotros, angustias. Pero antes de hacer la casa, haremos una zona de protección ancestral para derrotarlo. Cuidado que angustias se sale. Angustias. No te salgas. Así que, trolero, comencemos. Vamos a hacer justo a la salida. Una zona bastante amplia, trolero, como una especie de túnel, ¿vale? Y en este túnel vamos a hacer una trampa súper mega mortal. Así que, venga, ayúdame. Pero yo, la verdad, que lo voy a hacer un poco con este hacha porque lo voy a hacer más rápido. Fíjate, hasta aquí hacemos barraser. ¿Cómo se llama este bloque que estamos usando? Stone Bricks se llama. Stone Bricks. Increíble. Fíjate, 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 trolero. ¡Hola! Venga, de aquí hasta aquí también. Todo va a ser Stone Bricks. Fíjate qué épico. Madre mía. ¿Y qué vas a poner en este túnel? Vamos a poner dispensadores con turbo flechas. ¡Qué bueno! Sí, 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 sí. Vale, ¿tú crees que angustias cabe por este pedazo de agujero? Hombre, ahora mismo sí. Pero cuando se convierta en un cerdo gordo, no lo sé. Quizás deberíamos hacerlo un poco más alto. Así que haremos desde aquí barra set cero y lo hacemos uno más alto, trolero. Desde aquí hasta aquí. Perfecto. Fíjate, fíjate que bien. Ahora sí cabe seguro. Vale, y ahora hay que pillar dispensadores, tal que así, y colocar esto de esta manera. ¿En los dos lados? Claro, por supuesto. De esta manera. Y pondremos una palanca. Aquí está. Y tenemos que poner una zona segura, trolero. Una zona en la que sepamos que no nos van a golpear a nosotros los dispensadores, ¿vale? Esto, un momento. Es que no sé hasta de qué punto. Entonces, vamos a ponerlo de color morado. Porque el morado es un color de zona segura, ¿a que sí? Bueno, el verde también, ¿eh? Pero el morado más, ¿no o no? Bueno, no. Pues mira, hacemos una cosa. Ni para ti ni para mí. Lo ponemos azul. ¿Y por qué no morado y azul y verde? Porque el azul es más seguro que el verde y el morado. Mira. Bueno. ¿Has visto? Entonces, aquí colocaremos una palanca de cada lado. Y ahora tendremos que ir al otro lado. Ahora tendremos que ir al otro lado. ¿Qué pasa? No puedo salir por aquí. Era más bueno saber si pueden, ¿no? Pero claro. Ahora lo arreglo, hombre. Ha estado épico verte salir por ahí, la verdad. Vale. Y hay que hacer esto, ¿vale? Cópiámelo para que puedas hacerlo también. Ah, te lo hago. Por el otro lado, ¿de acuerdo? Ahí está. Perfecto. Entonces, aquí le daremos a la palanca. Y se encenderán todos los dispensadores. ¡Qué bueno! Y entonces vendría por aquí y haremos con las flechas, ¿vale? Ahora hay que rellenarlo de flechas y hacer lo mismo varias veces, ¿vale? Con varias zonas seguras. Y para no tener que ir una a una, simplemente pillaremos uno de los dispensadores llenos de flechas y los repondremos. Así todos tienen flechas. Fíjate, ¿has visto qué bien ha funcionado? ¿Qué funciona? ¿Me has intentado golpear? Para, 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 para. No me golpen más. Ya vemos que está funcionando a la perfección. Y hay que hacer otra zona exactamente igual. Fíjate. ¿Igual? Hago tal que así. Igual, igual. Otra zona igual. Venga. Y pues el otro lado exactamente lo mismo. Rompe, rompe, rompe. Y yo coloco, 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 coloco. ¿Hasta aquí? Hasta ahí. Y hacemos... Zona segura. Exactamente lo mismo. Zona segura. Zona segura. Zona segura. Zona segura. Zona segura. Fíjate, 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 fíjate. Y venga, ponemos una palanquita por ahí. Y hacemos esto tal que así. Y esto va a quedar súper épico. Porque así, seguramente no pueda ni pasar de esta zona ese maldito cerdo. A ver. Esto por aquí. Perfecto. Y por último, el polvito de redstone. Y como podremos observar, esto funciona perfecto. Uy. O no. Ay, ¿por qué no tienen flechas, trolero? Ay. Se me ha olvidado poner las flechas. Has puesto sin flechas. Pero bueno. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí funcionan perfectamente. Vale, pues venga. Esto lo arreglamos por aquí. Esto lo arreglamos por aquí. Y tenemos nuestra zona segura, trolero. Vamos a por lo siguiente. Venga, trolero. Ahora tienes que ayudarme a hacer unas escaleras hacia arriba. Eso es. Venga. Esto tal que así. Esto tal que así. Y hay que subir. Hay que subir. Hay que subir. Venga, subimos. Rápido. Somos el equipo A. El equipo garbanzo. Subimos. Perfecto. Para que así este men suba. Y ya veré, ya. Aquí vamos a hacer otra zona súper chula. Uy, ¿cuánto hay que subir? Trolero, yo lo haría un poco más ancho, ¿eh? Porque igual el men no puede subir. Más. Pues toma. Te pongo aquí para bloques. Venga, venga. Ponme para bloques. Ponme para bloques. Ponme para bloques. Subimos, subimos, subimos. Subimos, subimos, subimos. Y aquí tocó todo. Y subimos, 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 subimos. Listo. Así no se va a caer por los lados. Porque seguro es que es gigante. Así no se cae seguro. Y venga. Y ahora aquí hacemos lo siguiente. Va a ser súper sencillo, trolero. Simplemente necesitaremos de nuevo pillar nuestro hacha fantástica y hacer lo siguiente. Va a ser una zona para equiparnos. Esto tal que así. Esto tal que así. Esto tal que así. Esto tal que así. Un momento más ancho, yo creo. Más, 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 más. Esto así, 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 así. Vale, perfecto. Y listo. Ahora hacemos de aquí a aquí. Barra set. Obsidian. Vale, perfecto. Y ahora hay que hacerlo más robusto. ¿Tenemos bloques de nederita? Claro que sí. Mira, 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 mira. Hay que hacer una torre de nederita gigante, trolero. Gigante. Pero todo en alta. Así, así, de alta, así, de alta. De aquí hasta aquí. Sí, 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 sí. Venga. Perfecto, listo. Vale, y esto ahora lo hacemos tal que así. Perfecto. Y aquí vamos a poner dispensadores con armadura y equipamiento para poder equiparnos al máximo, trolero. Hola, qué bueno. Placa de presión por aquí. Hazlo por el otro lado. Exacto. Esto tal que así. Uy. Perdón. Ha sido un pequeño error. Pequeño error. Venga, esto por aquí. Y pillamos, por ejemplo, una armadura de nederite. Un arco y unas flechas. Vale, esto aquí así. Esto aquí tal cual. Esto aquí patatina. Esto aquí también para ti. Esto también fantástico. Y esto aquí genial. Vale, vamos a poner otra por aquí para poner una espadunga. La espadunga-dunga aquí. Perfecto. Entonces simplemente pasaremos por aquí y nos equiparemos por completo. La flecha... Cuidado, eh. Sí que es cierto que la flecha... Pues no pasa nada. Uy, ¿qué acabas de hacer? Perdón. Perdón. Es que no sé qué ha pasado. Vale, pues en vez de un dropper pondremos un soltador. Ahí está. Entonces llenaremos esto de flechis. Ahí está. De flechis. Unos flechis más. Ahí está. Perfecto. Y nada, devolvemos todas las cosas a su sitio para que esté todo perfecto. Esto aquí así. Muy bien. Esto así. Esto así. Esto así. Y esto así. Listo. Ahora trolero, por el otro lado, simplemente deberemos de hacer una salida y ayúdame que vamos a continuar haciendo el tema de las escaleras. Rápido. Vale. Hay que hacer un poquito hacia arriba, pero hacia ese lado, ¿vale? Y automáticamente dentro de muy poquito vamos a hacer un giro, ¿de acuerdo? Vale. Por ejemplo, aquí. Aquí yo dejo de poner escaleras y pones aquí para poder girar. Mira, mira, mira. Hacia este lado de aquí. Mira, 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 mira. Hacemos así para poder girar y continuamos subiendo. Subimos, subimos. Y la idea es subir a lo alto de la torre esta de aquí. ¡Qué bueno! Así que justamente aquí volvemos a hacer otro giro, trolero. Venga. Esto tal que así. Perfecto. Ahí está. Mira, 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 mira. Aquí vamos a subir justo a la torre. Va a ser perfecto. A ver. Subimos, subimos, subimos. Subimos, subimos, subimos. Perfecto. Subimos, subimos, subimos. Perfecto. Ahí está. Seguimos subiendo. Mira, 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 mira. Estamos a punto de llegar, ¿eh? Venga, genial. Genial. Y fíjate. Estamos a punto de llegar. Uy, uy, uy. ¿Qué estamos haciendo? Que había puesto las escaleras un poco raras. ¿Qué está pasando, trolero? No entiendo. Vale, perfecto. Y listo. Creo que lo hemos hecho demasiado alto, ¿eh? No pasa nada. Eso se soluciona en un momento. Fíjate. De aquí a aquí hacemos barra set cero. Y ahora tienes que poner, trolero, aquí una pedazo de tapa. ¿Cómo se dice? Un techo increíble. Una tapa. Mira, mira. Así, así. Y yo voy haciendo esto de aquí. Y esto queda listo. Ready. Vale, trolero. Una vez estando aquí arriba, tenemos que repetir una especie de túnel igual que ese. Pero en vez de con dispensadores, vamos a tener láseres. Y para que quede más chulo y divertido, vamos a hacerlo todo con cuarzo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hacemos esto tal que así. Tiki, 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 tiki. Y la entrada va a ser, yo creo que algo tal que así. Algo yo creo que así. Más o menos debería de caber el monstruo ese, ¿eh? Caber, cabe. Perfecto. Pues venga, vamos a hacer esta construcción. Vale, tenemos esto que queda muy bien. Y ahora tenemos que poner láseres de esta manera. Fíjate. Para que cuando venga este tío gigante, no pueda pasar. Uy, ahí está. Fíjate, fíjate. Y si pasa, que se vaya haciendo daño. Mira, yo, por ejemplo, pongo esto tal que aquí. ¡Uh, mira este qué difícil! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Este es imposible. Vale, este pasamos por aquí. Este lo vamos a hacer esto tal que así. Mira. Si lo pongo... Uy, no. No, no llega. No llega, está muy lejos. Vale, pero así sí. Así sí funciona. Mira, 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 mira. Entonces nosotros tenemos que pasar aquí así. Mira. Tú, tú, tú. La conga tú, tú, tú. Vale, perfecto. Esto tal que así. Vamos a poner unos cuantos más, por ejemplo, tal que así. ¡Hala! Que me das a mí, trolero. Ten cuidado. Perdón, perdón. Vale, perfecto. Y por último, aquí hacemos una barrera también así. Ahí está. Ahí está. Y, por ejemplo, aquí lo ponemos doble. Ahí está. Que esta no se la debes venir. Vale, yo creo que así no debería poder pasar ese men, ¿eh? Pero bueno, por si acaso tenemos que hacer alguna cosa más. Mira, angustias. Está ahí abajo mirando. ¡Angustias! No sabes la que te espera. Ahora vamos a ponerle... ¡Uy, vas! Uy, lo he roto sin querer. Ese click no. Ahora no funciona. ¿Por qué no? Un momento. Lo arreglo. Un momento. Un momento. Lo arreglo. Un momento. Vale, ahora sí. Ahora. Yo le doy aquí. Le doy click. Y en principio debería de funcionar, ¿eh? Tiene que estar haciéndole muchísimo daño. Mira, módulo de daño. Lo pongo aquí y ya va a hacer daño. Pero tengo que ir uno a uno con esto. ¿En serio? Ay, toma, trolero. Ayúdame. ¿Ves poniendo uno a uno los módulos de daño, trolero? Este no puedo porque es de trolero. Vale, esto lo pongo por aquí. Este, perfecto. Vale, bien. Este no puedo porque son de trolero. Venga, lo ponemos por aquí. Esto lo ponemos aquí también. Este no puedo porque es de trolero. Este de trolero también. Este lo ponemos aquí también. Perfecto y vale para todos. Este de trolero no puedo. Este aquí. Y este aquí. Perfecto. Ahora podemos continuar con lo siguiente. Tiki, tiki. Toco, toco. Trolero, ahora tocan hacer escaleras. Así que vamos. Vamos, voy a pillar aquí las escaleras. Ahí está. Y vamos a ir poniendo escaleras hacia arriba, ¿vale? Venga. Muy bien. Dale ahí, dale ahí. Venga, venga, venga. Dale ahí. Venga, venga, venga. Escaleritas, escaleras. Uy, yo no sé. Bueno, da igual. Hacemos esto así y así seguro que puede salir. Vale. Entonces, la idea ahora de estas escaleras es hacer una especie de jaula, ¿vale? Una jaula en la que si llegase por lo que sea el cerdo mutante aquí arriba, no debería llegar, pero igual llega, que se quede aquí encerrado para siempre y poder nosotros derrotarlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo subimos un poquito más, tal que así. Y yo creo que aquí es suficiente. Entonces, ahora vamos a hacer aquí una zona para derrotarlo súper grande. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí. Y esto aquí, genial. Perfecto. Venga. Le vamos a poner... ¿Qué color lo ponemos? ¿Qué color te gusta? Ponlo rojo. Vamos a poner barra set red terracota. Mira. Ahí está. ¡Pum! Y ahora vamos a poner la pared de terracota azul. Mira. ¡Pum! Esto tal que aquí así. Esto aquí así. Esto aquí tal que así. Y por último... Bueno, esto lo tenemos que hacer a mano porque si no tapamos las escaleras. Ahí está. Y ahí está. Vale. Entonces, ahora aquí vamos a hacer una especie de cosa súper chula. Y es que, atento, voy a pillar un pistón pegajoso. Un momentón. Esto va a ser una cosa complicada de hacer. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y aquí ponemos esto de aquí. Perfecto. Entonces, va a venir aquí la repstone. Sí, sí, sí. A ver un momento que hacemos esto así bien. Perfecto. Entonces, ponemos repetidores de esta manera, tal que así. Y aquí simplemente con un poco de redstone va a ser suficiente. Redstone. Ahí está. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. ¿Pero qué vas a hacer? Pues fíjate, fíjate. Que esto va a estar guapísimo. Vale. Un repetidor aquí por si acaso. Entonces, aquí vamos a hacer una zona de escape por la cual solo podamos entrar nosotros. ¿Vale? Es una zona pequeñita. Entonces, cuando nosotros salgamos por aquí, por aquí va a haber una placa de presión o tal que... Bueno, no, tiene que ser una palanca. Palanca. Entonces, cuando nosotros pongamos aquí la palanca y la activemos, subirá esto de aquí y el men no podrá escapar. Bueno, y quedará atrapado. Quedará totalmente atrapado. Sí, sí, sí. Y dirás, bueno, pero... ¿Y si queda atrapado y luego no podemos derrotarlo? Bueno, súper sencillo. Primero vamos a hacer esta zona así, bastante grandecita, para que nosotros no nos caigamos. ¿Vale? Aquí vamos a colocar unos golem de hierro. ¿Vale? Ayúdame, por favor. Sí, para que le peguen. Para que le peguen al maldito cerdo este. Venga, esto aquí así. Perfecto. Esto aquí así. Perfecto. Ahí está. Esto aquí así también. Perfecto. Y esto aquí así. Perfecto. Yo creo que con cuatro es suficiente. Oye, golem. Cuidado que se van. Pero no, no, no. Vale. No te vayas, tonto. No pasa nada, porque lo podemos poner así y cuando nosotros tengamos que entrar, simplemente entramos por aquí, lo abrimos para que entre el men y luego cerramos. Que nosotros cabemos. Y ahora, tenemos que hacer una zona alta, trolero, para poder nosotros, ya sabes, poder dispararle desde arriba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la forma que a mí más me gusta. Colocamos esto de esta forma y dirás, ¿qué estás haciendo? Bueno, un momento, esto no me gusta. Tiene que ser una losa. Losa, losa, losa. Ahí está. A ver. Colocamos esto tal que así. Esto tal que así. Perfecto. Y ahora pondremos agua en medio. Esto tal que así. Fíjate, ya verás qué divertido. Y como puedes observar, trolero, tengo un tridente con propulsión acuática. Vamos a dejar unos cuantos en un cofre, justamente aquí, y otro por aquí, por si acaso. Ahí está, todo lleno. Y aquí, todo lleno de esto. ¡Un montón! Sí, sí, sí. Uy, me he pillado demasiados. Un momento, vale. Pillo uno. Ahí está. Y ahora tenemos que hacer unas cuantas de estas por arriba. Por ejemplo, aquí. Hacemos barra up uno, ¿vale? Y pondremos aquí una zona para poder aterrizar. Esto tal que así. Esto tal que así. Y esto así. Y hay que llenarlo de agua, trolero. Yo voy a hacer otra zona, tal que aquí, mientras tú haces aquella. Ahí está. Y aquí colocaremos una zona para poder disparar al cerdo desde aquí arriba. Aquí habrá que poner unos cofrecillos con, pues eso, arcos y flechas así chetadas. Ahí está, perfecto. Esto así, esto así y esto así. Pero se llega desde aquí abajo. Sí, se llega, sí, trolero. A ver. Esto así y aquí pondremos agua. Tiki, tiki y toco, toco. Para poder volver después. Uy, vas. Para luego poder volver. ¿Has visto? Tiki, tiki. Y tiki, tiki. Y ahí está. Fíjate, fíjate. Y he vuelto. Fantástico. Entonces, arriba. ¡Hala! Uy, no he llegado, ¿eh? Ponemos aquí los cofres. Hay que tener cuidado. Sí, arriba hay que poner cofres con... ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre. Con arcos. Con arcos, chetados y flechas, ¿vale? Yo voy a poner flechas, un montón de flechas. Y tú, trolero, encárgate de los arcos. Ahí está. Flecha, flecha, flecha. Esto fuera. Y por último... Mira, mira. Lo mismo por aquí. Flecha, 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 flecha. ¡Hala! Cuanto arco, ¿no? Que por si alguien quiere unirse a la fiesta. Yo es que he puesto muchísimas flechas. Y con esto, trolero, estaría totalmente listo. Ahora solamente hay que esperar a que se haga de noche. ¡Trolero! ¡Ahí está, angustia! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Uy va! ¡Vale! ¡Que lo ha roto! ¡Corre, corre, corre! ¡Zona segura, Zona segura! ¡Flechas, flechas, flechas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, que viene, viene! ¡Corre, trolero! ¡Hola! ¡Qué onda, ha pegado! ¡Corre, trolero! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Venga, angustia! ¡Nos equipamos, nos equipamos! ¡Ay, cómo sube! ¡Equípate, equipate, equipate, equipate! ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Viene que... ¡Oh, ahí va! ¡Trolero, corre, huye! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Corre, corre, corre! Tengo que... Ahora, he puesto bloques. ¡Adiós, prengado! ¡Viene angustia, viene angustia! ¿Viene? ¡Uy, pero no puede romper, eh! ¡No puede pasar! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Hola, chaval! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, sí, qué pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Está subiendo! ¡Sí, está pasando! ¡Sí, corre, corre, hay que subir! ¿Qué? ¿Tú qué es, pedazo de tonto? ¡Toma! ¡Pero que no sube! ¡Trolero, sube! ¡Corre, que viene, corre! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ten cuidado, eh! ¡Los lachers! ¡Uy, uy, que me hago daño! ¡Trolero, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ven aquí, tonto, eh! ¡Uf! ¡Sí que cabe, sí que cabe! ¡Troler, ten cuidado, eh! ¡Se está haciendo mucho daño! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Venga, pregao! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Pero fíjate que viene, eh! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Está subiendo para atrás! ¡Corre, corre! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está subiendo, eh! ¡Trolero, ten mucho cuidado! ¡Corre con el tridente! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Está bien cerrado! ¡No puede salir! ¡Venga, trolero, perfecto el salto! ¡Vale! ¡Pillo! ¡Arco! ¡Pillo! ¡Flechas! ¡Y a por al! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Toma! ¡Toma inútil! ¡Toma! ¡Oye, está así! ¡Esta trampa es genial, trolero! ¡Lo hemos hecho perfecto! ¡Vale, cerdito! ¡Chúpate esta! ¡Listo! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ahora vamos a bajar! ¡A ver, a ver, a ver qué lucha ha dejado! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿A ver? ¡Fíjate, trolero! ¡Toma! ¡Toma la cena de hoy! ¡La cena! ¡Toma! ¡Vamos a celebrarlo con los golems! ¡Olvidaba que estaba su rival! ¡Ay, no, que no hay agua! ¡Jolines machos! ¡Ya la hemos liado! Después de Trollardy y el pan dorado... Trollardy y el misterio de Tutankarbón... Y Trollardy y la Tierra Espejo... ¡Se une a la familia! ¡Trollardy atrapados en la escuela! ¿Aún no lo tienes? ¡Ya disponible!